Tenemos al teléfono, coméntame, José Gregorio Contreras, quien es diputado de la Asamblea Nacional, es el diputado de la llamada movida parlamentaria. José Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, José Gregorio, ¿estás? Buenas noches, Juan Carlos. No sé si me escuchas. Te escucho a veces con dificultades. Te escucho perfectamente y además te veo perfectamente y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Acabo de comentar con María Corina Machado lo que viene, lo que ya sucedió, las órdenes de captura contra el doctor Burelli, el doctor Koesling, el doctor Arria, la citación en contra de Gaby Arellano y la citación a la cual se va a presentar María Corina Machado. Pero me preocupó algo, María Corina fue muy delicada al responder esto y por eso prefiero que esta pregunta sea para ti. ¿Qué pasa? Que hay un sector de la oposición que lastimosamente hace mutis a estas cosas. Digamos, no pueden estar metiendo en la cárcel a los grandes dirigentes de la oposición venezolana y un sector de la oposición silenciosa o dedicada a otras cosas cuando el centro de cualquier lucha es evitar el encarcelamiento y la liberación de los 121 estudiantes, que es el grupo de presos políticos más importante que tenemos en este momento. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Escuchaba a María Corina en tu programa. Tanto María Corina como un grupo de diputados hemos decidido no detenernos en cosas pequeñas. El país, cada quien está viendo lo que está pasando y cada quien correrá con la responsabilidad de la historia. El momento que vive Venezuela es bastante difícil y en este momento se requiere de líderes con fortaleza, con fuerza. Hay líderes que le son cómodos al gobierno y hay líderes que le son incómodos. Yo me encuentro dentro de esos líderes, dentro ni siquiera me considero un líder, dentro de los venezolanos, ciudadanos que estamos luchando por cambiar este gobierno. Por lo tanto, estoy dentro de ese grupo que le son incómodos y estaremos hasta que logremos cambiar la situación que vive Venezuela. Y lo que estamos tratando es de sumar voluntades. María Corina no ha en ningún momento de sus labios o le he escuchado una frase que ofenda o que se pare o se detenga a hablar de algún ciudadano que esté luchando por la democracia venezolana, independientemente de que muchas veces no compartamos las formas de lucha. Ahora, pero eso genera, mi querido José Gregorio Contreras, genera una situación muy compleja para la oposición venezolana. Algunos incluso son capaces de insinuar, cosa que no hacemos desde acá ni lo vamos a hacer, que algún sector de la oposición pudiera estar jugando a que desaparezcan del panorama político los dirigentes que pudieran ser considerados incómodos. Y eso sería sumamente grave. Yo no puedo señalar eso, pero sí cuando, por ejemplo, y tú lo has dicho, ustedes no están en cosas pequeñas. Hoy veía un diputado, un gran amigo mío, que estaba por allá en el estado Trujillo, viendo el tema de un botadero de basura, mientras están citando gente para meterlos en la cárcel, uno dice, bueno, realmente unos andan por un lado y otros andan por el otro. A ver. Mira, Juan Carlos, lo más importante de un político es entender los signos de los tiempos. Venezuela en este momento está reclamando de líderes con voluntad, líderes dispuestos a darlo todo por Venezuela. Lo que estamos viviendo no es nada fácil. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Eso de querer detener a María Corina es el libreto cubano. Han querido meterle miedo a la sociedad venezolana, tratando de parar y detener, creyendo que se van a imponer con su modelo castro comunista. Y han encontrado un pueblo con fortaleza. Podrán meter preso a Leopoldo, podrán meter preso a María Corina, podrán meter preso a mí mismo, a cualquier venezolano, pero no podrán apresar las ideas de libertad que en este momento soplan por toda Venezuela. Y es el gran temor del gobierno. El gobierno está en este momento con mucho miedo. Cuando los gobiernos totalitarios, autoritarios, pierden el favor del pueblo, se convierten en cada día más represivo. Y lo estamos viendo. Maduro ha sido más represivo que el propio Chávez, porque él sabe que perdió la calle, que él sabe que no tiene el apoyo de la misma gente. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es convocando a todos los venezolanos. Y ojalá que la unidad democrática o la alternativa democrática entendiéramos todos este planteamiento, porque estamos convocando no solamente al grupo que se opone al gobierno, estamos convocando a los venezolanos que creyeron en algún momento en el presidente Chávez y que hoy se encuentran decepcionados, porque no es verdad que en este momento la gente está apoyando esta revolución. Nadie puede apoyar una revolución, Juan Carlos, cuando uno va al mercado y no encuentra una harina, no encuentra aceite, no encuentra café, no encuentra medicamento en ninguna de las farmacias en temas de salud como hipertensión, diabetes, tiroides, no se encuentra medicamento. Ahora, ahora, pero Gustavo, y aquel te merece el fenómeno y en todas las encuestadoras, tanto las encuestadoras prooficialistas como las encuestadoras independientes, porque no creo que hayan encuestadoras de oposición, hablan de que Maduro cuenta con un 35 y un 37 por ciento de apoyo popular. O sea, eso es muy alto, porque sin haber elecciones, 35 por ciento, en una elección con dos mil millones de dólares para elección, eso llega inmediatamente al 45 por ciento. Coméntame un poco por qué, si tú crees que en ese fenómeno de ese apoyo duro que tiene Maduro del 35 por ciento. Mire, Juan Carlos, yo no sé dónde está ese apoyo. Yo te voy a comentar, yo soy un diputado de la calle, un diputado que está con la gente, vengo de un extracto muy humilde, y estos días me tocó ir a una zona muy popular de Caracas, que es en la Yaguara, donde está un establecimiento comercial, porque no conseguimos lubricante para el carro y tengo la preocupación que ya va a cumplirse los 5 mil kilómetros de mi carro y no he podido encontrar el aceite que usa mi carro. Así estamos en Venezuela. Y en esa cola, en la zona del oeste de Caracas, que lo que me están escuchando, sepan, yo allí pregunté que cómo era posible, había una cola para comprar leche, y pregunté, ¿y qué pasa aquí? Y salió una señora en ese momento, dijo, esto va a ser hasta que nosotros nos cansemos, pero con una palabrota que no la voy a decir por aquí. Y sentí en ese momento, cuando yo comencé a hablar, que esto está solamente de un toquecito, que la gente está indignada. Y además de diputado, yo soy profesor de Historia de las Ideas y Movimientos Sociales en la Universidad Central de Venezuela, y me he dedicado a estudiar estos temas. Cuando la identidad colectiva se va creando en un pueblo, eso no lo detiene nadie. Y ya ha comenzado a sentirse en los sectores más populares que este gobierno defraudó a los venezolanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro llamado? Convocar a todos los venezolanos para un nuevo pacto social donde nos reencontremos todos, que incluso vemos que muchos amigos de nuestro sector no han entendido o no sé si han querido malinterpretar nuestra propuesta, diciendo que es que en este momento no están dadas las condiciones para convocar a constituyentes. Nosotros no estamos convocando a constituyentes ya. Las propuestas han sido muy claras. Nosotros le pedimos a Nicolás Maduro que renuncie y después de esa renuncia, un grupo de los venezolanos, todos los tantos del sector del chavismo como los sectores de la oposición, nos reencontremos y busquemos la forma de reformular, de refundar, de reestructurar las instituciones del Estado y después de eso convocar a una constituyente con un Consejo Nacional Electoral creíble, con un Tribunal Supremo creíble, con una Asamblea Nacional creíble y hagamos una constituyente para buscar un nuevo pacto social. Es una propuesta porque tampoco los de este lado somos ninguno totalitario ni estamos actuando con la visión que actúa la gente del gobierno. Si hay otra, mejor que la nuestra bienvenida. Pero lo que sí estamos claros es que nosotros no podemos seguir con el gobierno de Maduro porque Venezuela no lo aguanta más. Ya los expertos en materia económica dicen que la inflación puede llegar a tres dígitos. La inflación acumulada al día de hoy en Venezuela es del 70%. Del 70%. La inseguridad es terrible. No encontramos los medicamentos, no encontramos los alimentos. ¿Qué país puede sostener? Y ellos demostraron que su modelo fracasó y que no se trata de sacar a Maduro y poner a otro. Se trata de cambiar el modelo político que instauraron en Venezuela, que les explotó en su cara y que no dio los resultados que ellos pretendían sino que lo que ha generado es miseria y más miseria. José Gregorio, voy a hacerte otra pregunta y luego te voy a pedir que te quedes con nosotros un segmento más porque primero, es la primera vez que te tenemos en el programa y me he sentido muy contento entrevistándote y segundo, que me quedan muchas preguntas en el tintero. Pero ciertamente, como tú planteas el escenario, es obvio que debería haber en este momento un movimiento de calle mucho, mucho más poderoso que el que vivió Venezuela en los años 2001, 2002 e incluso el 2003. Pero cuando la mitad de la gente que debería estar impulsando ese movimiento está tratando de que no ocurra ese movimiento, pues es muy difícil lograr lo que los politólogos llaman la masa crítica que es la que te va a permitir esos logros que tú estás buscando. Mira, Juan Carlos, te repito, hay un autor, Alan Turén, que era marxista, por cierto, y hoy ha cambiado en cuanto al paradigma de los movimientos sociales. Dice que ya los paradigmas de los movimientos sociales son producidos por valores culturales. Cuando una sociedad trasciende en sus valores porque quiere un cambio, tú podrás detener, podrás meter preso, podrás sentir que en algún momento, incluso eso que tú me estás diciendo, puede percibirse que la sociedad no está manifestándose como en el 2002. Pero, Juan Carlos, eso no quiere decir que no está pasando nada. Cuando un movimiento social está en potencia, hay que tenerle mucho más miedo. Lo que hablamos nosotros en los análisis de los enfoques fluidos que podemos percibir, lo que estamos percibiendo en esta sociedad hoy en día es lo que yo te estoy diciendo, que el cambio está más cerca que nunca, está a la vuelta de la esquina. Lo que yo viví el sábado pasado en el oeste de Caracas, eso era imposible, e incluso en otras oportunidades me hubiesen caído a palo y yo pude allí hacer expresiones, hablar incluso de lo mal que había sido el gobierno del presidente Chávez y solamente una señora me dijo, deje de descansar ese señor en paz y yo le dije, yo quisiera dejarlo descansar en paz, pero ¿cómo hago si yo me siento tan incómodo como este grupo venezolano? Y estaba una militar escuchando mi discurso y lo que hizo fue una sonrisa diciendo como asentando, tú tienes razón y eso a mí me dejó bien inquieto porque eso está pasando en toda Venezuela, en las áreas más populares de Venezuela, antes uno no podía hablar, yo lo estoy haciendo, yo me voy a conversar con la gente porque yo quiero reencontrarme con los venezolanos, yo quiero escuchar a ese venezolano también que estuvo apoyando al presidente Chávez, cuál es su opinión y el sentimiento es de que Venezuela quiere cambio, lo que pasa que hemos visto cómo se ha manejado la política venezolana, aquí ha corrido al dinero, aquí han comprado voluntades, esa es una verdad, yo no creo en las encuestas venezolanas en este momento, aunque sé que son instrumentos, son instrumentos, pero yo quiero que me permitas, voy a ir a identificar la estación al retorno, quiero que tú le des a nuestra audiencia mucha gente preocupada, alguna gente decepcionada por lo que está pasando, vamos a hablar un poco al calzón quitado al retorno, qué está pasando en las mesas de la unidad, qué está pasando en las conversaciones en el parlamento venezolano, qué dicen los diputados del nuevo tiempo, los de AD, los de COPEI, los de Primero Justicia de esta situación y de las propuestas que ustedes están haciendo, hay alguna posibilidad de construir una estrategia común al retorno, mis queridos amigos, al retorno con nuestro querido amigo el diputado José Gregorio Contreras, ya regresamos. Continuamos con el diputado José Gregorio Contreras, José Gregorio, ¿estás allí? ¿Cómo no? Sí, aquí estoy. Bueno, mira, aquí te digo, voy a leer esta, diputado Contreras tiene razón, pero ¿dónde está el plan? Y olvídense de la MUT. ¿Qué pasa con la MUT? ¿Qué pasa con los partidos? Mira, te voy a hablar desde la experiencia de vida, Juan Carlos, yo estuve en la COPRE en la época del presidente Caldera, yo viví de cerca ese proceso de Venezuela cuando los líderes políticos se opusieron a la reforma constitucional y que Chávez les tomó esa bandera. Si hoy algunos de los nuestros no asumen, no ponen el oído en la calle, será su responsabilidad y yo no quiero detenerme en eso porque justamente yo quiero responderle al amigo cuál es el plan. El domingo pasado nosotros nos reunimos en la Plaza Abrión y justamente allí planteamos la creación de un amplio frente nacional donde están los gremios nacionales, donde están los estudiantes, donde están las amas de casa, donde están los ciudadanos, donde están los políticos, donde invitamos a todos los miembros de los partidos políticos que están en la unidad a crear ese frente amplio. Porque en este momento lo que se requiere es ir a la calle con asambleas para organizar la sociedad para esa transformación y ese cambio. Y eso lo estamos haciendo, eso no es de la noche a la mañana y por eso estamos insistiendo en la renuncia y vamos a seguir en la renuncia. Muchos dicen, bueno, pero es que la renuncia porque Maduro tiene 38 como tú decías en las encuestas. Mira, hermano, la política es una cosa donde no podemos decir que dos más dos es cuatro. De la Rúa en Argentina decía que no renunciaba, se le planteó la renuncia y cuando el pueblo salió a la calle y estuvo allí permanentemente pidiendo la renuncia tuvo que irse en Venezuela. Yo he hablado con algunos líderes como Pompeyo Márquez, como estudioso del tema de los movimientos sociales y yo le preguntaba a Pompeyo que me explicara cómo había sido el proceso del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y él me contó que aquello e incluso me dice, ojo, que esto que está viviendo Venezuela es mucho peor que aquello que vivimos nosotros con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez dicho en palabras de Pompeyo Márquez. Pompeyo Márquez me decía, mira José Gregorio, cuando el 21 de noviembre nosotros convocamos la huelga general del año 1957 y aquello no logró nada, yo me fui a los teques desesperado pensando pues que todo se había acabado. El primero de enero del año 58 cuando los aviones surcaron el cielo de Caracas cuando se levantaron los militares y sentí que el sátrapa todavía quedaba en Miraflores dijo, aquí se acabó todo, aquí tendremos dictadura para rato y el 23 de enero en la madrugada cuando yo estaba por allá escondido con una velita meditando las alforjas de Venezuela amanecieron llenas de esperanza cuando el sátrapa cruzaba en su avión y se iba de Venezuela dejando pues la oportunidad para un nacimiento de una democracia. Los procesos políticos son así, nosotros estamos haciendo lo que dicta la historia, lo que dicta el momento que vive Venezuela, lo estamos haciendo claro y aquellos que algún momento por razones X o Y no quieran incorporarse o no se han incorporado en el fondo lo maneja porque cuando uno conversa con todos los amigos diputados en el fondo ellos saben que tenemos que salir del gobierno entonces se ha formado lo que llamamos nosotros una diáspora una diáspora pero positiva porque todos tenemos un solo objetivo salir de este gobierno que independientemente uno tenga una forma de querer salir y otro no pero estoy seguro que la fuerza arrolladora que está surgiendo del pueblo venezolano va a hacer que esa unidad sea tan contundente que vamos a lograr la nueva Venezuela y que esta vez vamos a aprovechar ese torrente de fuerza para lograr el cambio del sistema político venezolano Ahora José Gregorio vamos a atender por ejemplo el tuit de Gabriel Marín que dice perdone diputado pero si son ustedes mismos los del Lamut los que apagan la calle ¿qué le respondes a Gabriel Marín? Por lo menos José Gregorio Contrera María Corina Machado Leopoldo López no se encuentran eso que apagan la luz nosotros estamos en la calle y lo que estoy diciendo no solamente en manifestaciones estamos en asamblea yo visito los mercados yo converso con la gente porque esta es una tarea del día a día es una tarea que tenemos que hacerlo todos los días no pueden meternos a todos en un mismo saco sin duda que habrá gente que tiene otra forma que dice que hay que esperar el 2015 que hay que esperar el 2018 nosotros le decimos no porque si vamos a esperar hasta allá no vamos a tener república porque el problema no solamente es de democracia es que estamos perdiendo la república porque las decisiones de Venezuela se toman en Cuba por primera vez en la historia desde que somos república en la construcción de esta república que hemos tenido 200 años hoy Venezuela está perdiendo los valores republicanos entonces eso nos obliga a estar con más fuerza lo que pasa es que no hay que desesperarse por eso le estoy diciendo lo que no hay que perder es la fuerza lo que no hay es que tener miedo lo que hay es que montarle las mentiras al gobierno el gobierno cada día e inventa estos libretos de que magnicidio con el presidente Chávez inventaron mucho y donde están las pruebas contundentes de que hubo magnicidio mentira cada rato trata de inventarlo y ya se les ve la costura y al pueblo no le está incluso uno habla con algunos representantes del mismo gobierno y ellos dicen caramba es verdad que esto da pena lo dicen en bobajita pero ya comienzan a decirlo y dicen es que eso no se lo cree nadie porque ya la gente cuando yo voy a Cumaná y visito que ayer estuvo todo el estado Sucre con problemas de luz yéndose la luz a cada rato cuando vemos que no hay la harina porque no está llegando la harina al estado Sucre los venezolanos están diciendo caramba chicos esto no se puede va a creerle entonces ese venezolano ese ciudadano allá de oriente que anda desesperado porque no encuentra el medicamento para su mamá y su papá su hijo que está enfermo va a venir a creerle estos cuenticos de magnicidio y de que van a poner preso María Corina de que los oligarcas de que la van a meter presa aparentemente la van a meter presa mire podrán meter presa María Corina que quiera pero llegará el momento que no les va a alcanzar las cárceles las cárceles de Venezuela para el conjunto venezolano porque esto va creciendo cada día más como bola de nieve se equivoca el gobierno si cree que con eso va a meter miedo porque María Corina hoy son millones igual que Leopoldo López son millones Venezuela en este momento está clamando por un cambio y lo que nosotros aprovechamos de este momento a los que nos están escuchando a favor del gobierno que por favor le digan que estudien la historia estos gobiernos así se puso Hitler así se puso Mussolini así se han puesto todos los dictadores de la historia y que ha pasado no han caído hay que recordar aquella frase de Konrad Adenauer cuando el tema de la Alemania oriental y occidental cuando la Alemania oriental decidió quedarse en el bloque de la Unión Soviética que le dijo Koran Adenauer si ellos tienen razón la Alemania de Oriente se unirá a la de Occidente y si nosotros tendremos razón la Alemania de Oriente se unirá a la de Occidente José Gregorio sí José Gregorio me queda un minuto y quiero que en ese minuto tú me digas dónde puede asistir la gente a esas asambleas quiénes se han incorporado por ejemplo los sindicatos Froilán Barrios el grupo de defensa del sindicato el salario y el empleo los gremios profesionales la discusión que se está dando por ejemplo en el seno de las universidades nacionales esta semana en la sede de la ABERU sobre la renuncia del presidente cuéntanos dónde la gente puede asistir si quiere formar parte de este frente nacional democrático nos llaman a nosotros en 20 en voluntad popular pero nosotros estamos haciendo un movimiento de abajo hacia arriba y qué pasa con los líderes nuestros a nivel regional tú formas una asamblea incluso en tu edificio yo a cada rato lo formo mi edificio mi ascensor cuando vengo al ascensor vengo conversando con la gente vengo hablando en la calle en el metro lo que estamos hablando es de un gran encuentro nacional para que la gente comience a sentir a despertar que algo está pasando en Venezuela y estamos nosotros recorriendo el país conformando con estos grupos asambleas de discusión donde le estamos diciendo a Venezuela qué es lo que está pasando y cuál es nuestra propuesta y estamos haciendo un llamado a ese sector del chavismo que está descontento para que juntos formemos nosotros ese gran movimiento nacional y podamos reencontrarnos para la reconstrucción de Venezuela porque tenemos que decirle Venezuela no puede seguir operando con un modelo político como el que hasta ahora ha tenido porque también hoy lo que se ha hecho es acervar los males que arrastramos desde la construcción de 1958 con la democracia con un estado paternalista tenemos que ir a un estado que cree ciudadanos responsables ciudadanos que no tengan que vivir de la dádiva para evitar precisamente que surjan tipos de gobierno como estos porque si no cambiamos con ese modelo tendremos modelos como estos o gobiernos como estos para rato tratando de imponerle a la gente o haciéndole creer a la gente que serán las mejores maravillas del mundo y no es así muy bien José Gregorio te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado la tarde noche de hoy ha sido interesante esta conversación hemos profundizado un poco más en este tema insisto yo llamo todos los días a miembros de los partidos políticos de la oposición digamos de lo que pudiéramos denominar si es que puede hacerse así la otra oposición por ejemplo Julio Montoya era nuestro invitado hoy no sé qué ha pasado que no ha aparecido permanentemente estamos invitando a Tomás Guaripa queremos que todos estén acá que todos den su opinión que todos puedan expresar y ojalá que en el camino puedan construir el necesario consenso identificamos amigos míos y ya regresamos con todos los días y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos